Hola, fíjate lo mío. Sí, él no, eh. Yo me he enseñado a cargar su río. Es que no es mi modo. ¿Por qué me habéis enseñado así? Quítame el ojo, quítame el ojo. Quítame. Pero cuando el gato no está... ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Estaban pelotas. Son dos negratas, tío. No hay una idea. A ti terug me regaló Yo no puedo...? Cuando vengo como se lo llevaba el otro Yo creo que hice el mismo... ¡T strive! ¡Hemos jodido, HECOJENNER! ¡Qué loco esto! ¡Claro! ¡Hieras abrevido! Pero si la habias visto la cabrón No porque lo he visto ¡Suscríbete! con aflo. ¡Sí! ¡Al dedo! ¡Al dedo! Sí, sí, confidencia, confidencia. Ya ven nada. ¡F***! 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 ¡¡ita de profetas que te haces! ¡F***! 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 A la puerta, por favor, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la puerta, por favor, a la izquierda, a la izquierda. A la puerta, por favor, a la izquierda. A la izquierda, por favor, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. 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 A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no.